Buscando una señal en medio de la nada Aún que me hice cursos y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así que mi mundo terminó Tanto dolor sentía mi alma Sin saber qué hacer me inundaba el temor Y se escuchó una voz que mi nombre llamaba Devolviéndome la calma Y me dice que todo estará bien Y me funde aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo dudar Cuando el viento me arrastró Y todo se lleva Me sentí tan vacía Tan falta de amor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Devolviéndome la calma Y me dice que todo estará bien Y me funde aliento y fe Y me funde aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Que me pueda brindar Esa paz Que solo tú das Que solo tú das Que solo tú das